Perdona, güey, pero... Qué bueno que viniste, mijo. Tengo algo para ti. ¿Una medallita? Pero no lo digas así, que no es cualquier medallita. Es la Virgen de la Milagrosa. ¿Tú comidas? Nada, güey, una arranca. Cuídate y no hagan pendejadas. Tranquilo, vamos a rezar un ratito. Rezar un ratito. La policía, papá. Sí, güey. Bájense del carro para una riqueza. Mi teniente, vamos de afán. Sí, parce, todo bien. Necesito que se baje. Sube al periódico. Mire la cámara. Papá, mamá. Yo ya estoy muerto. ¿Usted cree en Dios? Le tengo malas noticias. Dios ya no cree en usted ni en su familia. Usted es un prisionero de guerra. Si su familia para el impuesto va a estar bien. Y si no, mejor no pregunte, hermano. Si yo pudiera, los mataba a todos. ¿Me preguntaste cuánto tiempo llevo secuestrado? Tres años. ¿Qué más podemos hacer? Rezar por un milagro. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!